La revolución del rey de los siglos, DJ Abdiel Sé que no me dejarás, sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Aunque no te vayas, confío Sé que no me dejarás, sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Inevitable que pudiera ignorarte Si por mi culpa tuviste que entregarte Me amas tan diferente, no lo veo coherente Que todo te lo debo es evidente Siendo un pecador que merecía la muerte Tú me redimiste, siendo débil me haces fuerte Ya no pierdo más tiempo en negarte Eres punto y aparte, todo quiero darte Y ya no buscaré en otras partes Mi corazón llenaste, solo tú me salvaste Ya no pierdo más tiempo en negarte Eres punto y aparte, todo quiero darte Y ya no buscaré en otras partes Desde mi corazón llenaste, solo tú me salvaste Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Aunque no te vayas, confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La prisión no podrá hacerme dudar I'm a press fast forward I ain't trying to dive in a dreamer Just can't stay this Pull up the leg I'm a press fast forward I ain't trying to dive in a dreamer Just can't stay this La revolución del rey de los siglos Bendiciones Till I make it Just can't stay down And the bar can't drop now On to another level So put your hands up Hands up Hands up Everybody know the place Where love can stay up 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 And I didn't do it like Let me see your hands If you know you're not stopped Sing it up Let me not give up No And I give up No Let me see your hands If you know you're not stopped Don't give up No We got far to go Far to go I stay I stay up I stay up I stay up I stay up I'm a get it I'm a get it Can I satisfy this passion I taste only makes you stronger Watch me rock for your reach God's purpose Yeah He leads I follow I'll be a puppet on the string Hoping that we give the best performance But every time I feel let down Pick myself up And go Better believe I'm a stay a go-getter Working hard till I make it Just can't stay down And the bar can't drop now On to another level So put your hands up Hands up Hands up Everybody know the place Will of God Stay up Stay up Stay up Stay up Stay up Stay up In the ear Let me see your hands If you know you're not stopped Sing it up Love Say we not give up No Do not give up No Let me see your hands If you know you're not stopped Don't give up Now we got far to go Far to go I stay up I stay up I stay up Yeah I stay up I stay up I'ma get it Mandala I'ma get it Now I'ma get it Now Now I stay up Yeah I stay up Yeah Alguien diga Aleluya No hay nada Solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz Te robaré Estás escuchando La revolución del rey de los ciclos Mi plenitud Está en Jesús Mira que bien Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Yo sé lo que es caminar Sin ver el camino bien El hombre va a traicionarte también Si no eres tú Si no eres tú Dime a quién Va a extender su brazo La revolución del rey de los ciclos DJ Abdiel Si yo camino con Jesús En él mi plenitud Está Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Este es el remix De mij, caballeros Alejandro Si hubiera sabido que esto se sentía así, yeah Me entregaba fácil, no pensaba no Rápido como un misil, me entrega tu mano Dios bendiga la vida del pastor que me ganó Ahora me toca a mí ganar al más pa' ti Ya sea predicando, regalando CD Gané la guerra porque me rendí Me salvé porque no me vendí Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud Más como él, menos de mi humanidad Es lo que quiero La salmo se hizo pa' quedarse en el salero Yo prefiero ser un cristiano verdadero No ser libre y prisionero Y yo siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí Mi casa y mi familia, ¿qué más puedo pedir? Para hacer que otros iban, tuve que morir Ahora me toca a mí servir y el agua repartir Y es que esta vida nueva, la tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Y a donde quiera que yo vaya, tú estás Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Y no importa a quién Si caminas con Cristo Míralo, mírame, mírate bien Ando con él y mi cambio fue de cero a cien Ya no vivo en la esclavitud ni soy reina Ahora voy en la delantera Viviendo a su manera es que Yo no soy fuerte con la verdad Pero mucho más en la debilidad Yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás No es que vivo la vida haciendo lo que quiera Yo vivo como él quiere y por eso la vivo en Sara No hay nada No hay Solo tú Solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz De rosa Jesucristo Fortaleza del DJ Mi plenitud Está en Jesús Mira que bien Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está DJ Abdió Bendiciones Bendiciones minutos Adelante D Nos sometime No 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 Gracias por ver el video.